Te encuentras en el canal de Electrónica Automotriz desde cero en YouTube. En este video veremos como usar el probador del sistema de enfriamiento del auto. Para empezar vamos a sacar la herramienta. Vamos a quitar el tapón del radiador y vamos a poner el tapón que tiene la herramienta. Esta herramienta la vamos a utilizar cuando tengamos fugas de refrigerante y no veamos por donde está la fuga. Aquí estamos poniendo el tapón del radiador de la herramienta. Conectamos la manguera de la herramienta al tapón. A continuación vamos a bombearle las libras de presión marcadas en tu tapón del radiador. Que en el caso de esta camioneta es de 16 libras. Enseguida vamos a revisar las mangueras a ver cual es la que está fugando refrigerante y por donde. Se ve que hay una fuga por aquí. Y aquí ya se encontró la fuga. El sistema de enfriamiento cuando llega a su temperatura de trabajo se presuriza. Entonces esta herramienta es para meter la misma presión pero en frío. Metiendo esa presión puedes revisar el motor en frío y así revisar mejor las fugas de refrigerante que puedas tener. Por mi parte es todo. Suscríbete a Electronica Automotriz desde cero en YouTube. Y nos vemos hasta otro video. ¡Gracias!